Ok, buenas a todos, tenemos un manga aquí súper básico, no es malo, ni mucho menos, pero es ultra básico y otome, o sea, que no ha pasado nada, o sea, lo he dicho muchas veces, lo malo de estos mangas, que me gustan, es que hacer una review de esto y con solo dos razones es no poder comentar una mierda, porque básicamente este manga es full art, o sea, este manga sí que entra por los ojos, y no porque sea específicamente hermoso o así, sino porque es diferente, es muy entretenido de ver, es más, podías verlo sin leerlo, porque, punto negativo, tiene mucho texto innecesario, ¿vale? Pero personalmente es muy entretenido de ver, se puede leer por los dibujos, o sea, y eso está muy bien, siempre se agradece, ¿vale? Pero como ya ha pasado una mierda, lo voy a asumir súper rápido, ¿vale? Súper rápido, tenemos una historia en la cual la protagonista, la pelo rosa, fue vendida de niña a un rico, ¿no? Un duque, no me acuerdo exactamente, un marqués, creo, y básicamente, pues la crió como su esposa barra segunda madre, no pasó, parece que no pasó nada malo, ¿no? No fue una gentificada, ¿no? Y bueno, porque bla, 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 me llevo mal con los hijos de la anterior, porque soy una niña, tengo la misma edad que mis hijos, ¿no? Pero cuando se muere el padre, pues, obviamente, la nación no fue bien, porque es una puta niña, la pobre, y todo acabó, que después de siete años, cuando quiso huir, porque el hijo quería tomar el trono ahora de vuelta, ¿no? Pues la mataron, entonces reencarnó justo el día del funeral de su padre, y a partir de aquí, todo fue mejorando, porque simplemente el hecho de que, bueno, después de siete años de experiencia, aunque tenga 16 años, tiene más experiencia, y ya puede actuar como una verdadera madre por sus niños, ¿vale? Obviamente, la familia del hermano no quiere toda riqueza, así que se meten en la familia, y intentan comer la cabeza para echarle la culpa a la madre, pero enseguida va y dice, ¿cuánta fue? Porque al pelirrojo le estaban machacando a entrenar, le hacían daño, y a la pobre niña Loli le estaban obligando a estudiar tanto que estaba estresada. Vino, le de caratear, la niña le mete un flacado y le empieza a reventar, lo mandan todas por culo, intentan joderla, ya todo está bien, toda familia, se van de comprar, parece que hay más dinero, pero nos hemos quedado justo por ahí, y se van a comprar, vemos que todo bien, se encuentra con su familia, la que la vendió, de esto, ahí dice, ¿qué te vas por culo, hijos de puta? Viene el juzbando, ¿vale? Que es un buenazo, y la salva, no sabemos que familia es, que tan importante es, o que tan pango es, pero no me gusta que hayan puesto un juzbando cuando acaban de solucionar la riqueza de la madre, como que, ya, muy pronto para eso, pero bueno, y nada, después de eso van a hacer una fiesta con la nobleza, y me he quedado ahí, ahí me he quedado, y ya está, ¿lo veis? Os he subido una hora de lectura, en tres minutos, o sea, es como, es que es más de estas cosas, que no hay mucho más, repito, el arte es muy bonito, es muy entendido de ver, ¿vale? Pero claro, la historia apenas avanza, está cual, apenas putamente avanza, parece que por ahí hay una secta maligna, que supongo que la mató siete años después, y tal, pero, sí, no, no hay mucho, no sabemos cómo va a suceder el dinero, pero luego dicen que tiene dinero infinito, así que, ya, pero bueno, es que la situación familiar está solucionada enseguida, o sea, lo he venido a la creer, todo el mundo lo quiere, ya, o sea, está cual, el problema principal es quedar eso y ya está. Y bueno, se supone que el hijo mayor, ¿no?, la odiaba al punto al cual no quería verla en su boda, por eso pasó el incidente cuando murió, y en la fiesta en la cual estamos ahora mismo, se va a encontrar, se supone, el chaval con su prometida. No sabemos si en la vida anterior estaban bien o mal, porque parece que el chaval solo se casó para echarse a la madrastra, así que, ya veremos. Da like.